Encontraremos el lugar, encontraremos el sitio A mí no hay quien me va, marque el ritmo Verme como un caracol en el sillón Y le cuelgan los pies y un calcetín de cacolón Y si lo cuentas tiene Uno, dos y tres, tiene uno, dos y tres y cuatro Que tiene uno, dos y tres Uno, dos y tres, tiene uno, dos y tres y cuatro Que tiene uno, dos y tres Y en este lado de la pendiente El agua pasa muy rápidamente Pasan por mi lado los gatos del mercado Que no me van saliendo Y en este lado de la pendiente